Se están ascoltando los diferentes callejones de los diferentes sectores del barrio Capotillo. De igual manera se van a llevar esta pavimentación al sector sin camisa, al túnel, al Cali, al Callejón 75 y los demás. También igual se está trabajando en el Caliche, en La Cuava y Capotillo Centro. Aquí está el CONAPE, Súperate, Mi Vivienda Feliz, los comedores económicos, Inéspre y la Cosmipol, el dispensario médico, un amplio operativo de medicina general y odontológico. Estamos en una casa en estos momentos donde el techo no sirve, hay que ponerle zinc, hay que pintarla. Y es a través del Ministerio de Obras Públicas que esta gran actividad se está haciendo en Capotillo, reparando de las casas a las personas que lo necesitan. Sin privilegio, sin distinción política, solamente dando respuesta a las demandas que históricamente hemos tenido como barrio Capotillo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.